Pues es que sí es muy bueno porque Prey es muy defensivo Y creo que va con mi estilo de juego Ya 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 Tengo tiempo ¡Skepan! ¡Skepan! ¡Tilpúin! en el hecho clásico casi nadie juega en eremos y eso me da cuenta en partidas públicas casi no juega y ahora es aquí en el debo cuidad Yow Sierve 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 Something Tailpoint T Tilbúin Beiði Mother. Tell me something. Something. I will. Skip him. Something. No sé ustedes, pero creo que cuando cancelas la creación en cola, como que te quita un poco de tiempo de la creación. Ahora sí. Yo creo que estaba buggeado, porque hace rato no me dejaba. El buggeo. 2017 y a por hijo 5. Ya, ya. Ég vil. Beiði maður. Ya Something. Ski ég vila. Sat. ¿Qué es eso? 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 Yo, something, yo, something, yo, satt. Yo, big. Till yo, satt. Yo, big. Yo, fish, yo, big, something. Yo, satt. Till bool. Já. Ég vil. Já. Sam veiði maður. Veiði maður. Til búinn. Ég vil. Veiði maður. Satt. Ég vil. Satt. Ég vil. Skýp. Já. Samþyggt. Já, sí, ég samþyggt. Skýp. Ég satt. Hver er ég vil. Satt. Veiði maður. Veiði maður. Veiði maður. Veiði maður. Já, sí, ég satt. Fyrir, ég samþyggt. Ég vil. Ssatt. Ég bis, ég satt. Ég, ég satt. Ég samþyggt. Ég... Ég vil. Ég vil. Ég samþyggt. Ég samþyggt. Ég vil. Ég við satt. Sjá. Ég sav ég satt. Ég samþyggt. Ég samþyggt. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Ay, güey! ¡Aaah! ¡Qué buena partida, hermano! ¿Y cómo ganarle a ese hijo de Osiris?